La Comisión Estatal Forestal entregó al municipio de Oaxaca de Juárez la producción de rábanos correspondiente al 2015 para la celebración de la 118ª edición de la Noche de Rábanos 2015 de este 23 de diciembre en el Zócalo de la Ciudad de Oaxaca. La entrega de los rábanos forma parte del convenio de colaboración para la producción de este tubérculo firmado entre la Cuesfo a través de su titular Félix Gerardo Piñeiro Márquez y el presidente municipal de Oaxaca de Juárez Javier Villacaña Jiménez. La tradicional Noche de Rábanos está arraigada en la entidad y data de hace 118 años. Incluso los jóvenes oaxaqueños participan en forma importante para mantener la tradición. La producción de rábanos entregada fue de 12 toneladas en dos variedades, el bartender o rábano largo y el champion o rábano bolita, la cual se realizó en una extensión de 7.000 metros cuadrados. La Noche de Rábanos es una fiesta de sello netamente popular en la que los hortelanos y floricultores exceden sus diseños especialmente realizados con el rábano, la flor inmortal y el totomoshle. Dura solo unas horas, pero congrega prácticamente a todos los habitantes de la ciudad del área del Zócalo, quienes concurren con el objeto de admirar la creatividad de los participantes en este concurso anual que se realiza cada 23 de diciembre. Según fuentes fidedigna, se tiene conocimiento que el 23 de diciembre de 1897 se organizó la primera exposición. En aquella época lejana, la primera exposición al aire libre de la Noche de Rábanos se llevó a cabo en la Plaza del Marqués o la Plaza de las Armas, hoy Jardín de la Constitución. Después del primer concurso de floricultura, se hizo costumbre que se celebre año con año. Al respecto, el periódico El Imparcial de la Ciudad de México le llamó la tradicional Plaza de los Rábanos. Con imágenes de José Antonio Reyes para MBM Televisión Informado, Joshua Ramos.